Buenas tardes, estamos en las instalaciones de Ciudad Universitaria y estamos a punto de debatir sobre un tema que nos obliga a respondernos algunas preguntas que siguen vigentes desde el inicio de la computación. Primero, ¿debemos desarrollar e implementar inteligencia artificial para la toma de nuestras decisiones en la vida cotidiana? Y dos, ¿estamos preparados para correr ese riesgo? Mi nombre es Mario Betanzos, estudiante de la carrera de licenciatura en informática. Me acompañan mis compañeros Ramón Pantoja, Rafael Reyes, Kevin Rivera y Javier Bravo. Todos tenemos distintos puntos de vista y vamos a discutir a favor o en contra de este polémico tema. ¿Quién desea iniciar este debate? Ramón, tienes la palabra. Estoy a favor porque considero que aplicar el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a dar un gran paso y utilidad para la vida cotidiana. Asimismo, nos proporcionaría una ventaja considerable con respecto a la resolución de problemas, dado así cierta autonomía en la máquina para que pueda resolver dichos problemas más rápido y mejor que el ser humano. Ok. Rafael, tú tienes una postura en contra. ¿Nos puedes decir por qué? Efectivamente, Mario. Yo creo que tanta tecnología en nuestra sociedad es maligna, ya que no sabemos muchas veces cómo controlar esta tecnología y puede serse o usarse para casos malos. Y también creo que si llegaran a tener las máquinas suficiente capacidad, pasaría lo mismo que en la película Matrix, ya que pensamos que es algo ilógico en estos momentos de nuestras vidas, pero no estamos muy alejados de la realidad cuando al saber que en la película las máquinas gobiernan a los humanos y los utilizan solamente como baterías. Ok, Rafael. Tú citas una película, en este caso ciencia ficción, para tratar de saber un tema en este caso que es muy ambiguo, que es la inteligencia artificial. En este caso, Kevin, tú tienes una postura a favor. ¿Puedes explicarnos por qué? Bueno, creo que es solo una opción lógica para nosotros hacer. Yo pienso que es una opción lógica que debemos de tomar. Para seguir investigando adelante y en el futuro. Y creo que hemos visto esto ya por centígrados. Y esto es algo que hemos predicho por muchos siglos. Creo que debemos compartir la responsabilidad. Y debemos de compartir esta responsabilidad. Exacto, Kevin. Has tocado un tema primordial, que es la responsabilidad. Javier, tú tienes una postura en contra. ¿Nos puedes explicar por qué razón? Sí, yo estoy en contra porque nosotros no estamos listos para aceptar que algo que no es humano nos supere en inteligencia y conocimientos. No nos sentiríamos cómodos en saber de que algo más está más avanzado en conocimientos, razonamientos y diferentes cálculos. Yo pienso que nada más nos deberíamos de enfocar en puro procesamiento y aplicación de cálculos en las máquinas y no en programar una máquina para que aprenda a conocer los sentidos humanos. Muy bien. Ramón, ¿algo más que puedas agregar con respecto a tu postura de estar a favor de la inteligencia artificial? Sí, yo digo que no se opongan al avance tecnológico, ya que representaría una gran ayuda y utilidad el poder tener este tipo de máquinas con nosotros. Muy bien. Rafael, ¿algo más que desees agregar? Sí, bueno, creo que estoy en contra definitivamente porque no estamos preparados para tanta tecnología hoy en día en nuestra sociedad. Muy bien. Kevin, ¿tu punto de vista con respecto a la inteligencia artificial? Sabemos que estás tú a favor. ¿Puedes reafirmarlo? Sí, puedo porque yo pienso que... Que tenemos un buen futuro adelante. Y que necesitamos tener la responsabilidad y todos ayudarnos. Muchas gracias, Kevin. Javier, ¿algo más que desees agregar? Yo sí sigo igual con que deberíamos de no avanzar tan rápido con la tecnología porque si avanza más rápido las máquinas y todo eso, no nos vamos a poder estar al lado de ellos y nos van a rebasar y van a terminar a estar delante de nosotros y tal vez en un futuro no los vamos a poder controlar. ¿Tú crees que es una carrera que estamos perdiendo? Sí, sí es algo que tal vez se puede perder en el futuro. Muy bien. En este caso, con esto damos por concluido este debate sobre inteligencia artificial. Le doy las gracias a mis compañeros Ramón. Gracias. Rafael. Muchas gracias. Kevin. Thank you everyone. Y Javier. Gracias. En este caso, gracias por su participación y gracias a usted por escucharnos en esta emisión. Hasta la próxima. Gracias.